Hola, buenos días. Estamos con Elías Laferte. Él es el director, digamos, del Centro de Investigación de Hombre del Desierto. Y, Elías, te queremos consultar, digamos, qué están haciendo hoy día. Y muchas gracias por conversar con el Morro Cotubo. Bueno, este es un torneo intercultural de emprendimiento, en el cual está financiado un recurso del gobierno regional llamado FIC. Y la idea es poder incorporar en los chicos, desde el primero y segundo medio principalmente, el conocimiento o, de alguna manera, la práctica de ayudarlos a comprender y a darse cuenta de términos de emprendimiento. Y es a través de un juego. Es decir, ellos van a ir aprendiendo, jugando. Y esa dinámica, de alguna forma, lo hace más entretenido, más versátil, y los ayuda a que finalmente puedan darse cuenta de si tienen alguna competencia, algún talento, alguna expertise en estas materias, y que se vayan desarrollando como personas. No tan solo en el aula, sino que también les complementa el mundo del conocimiento. Ok. Elías, ¿por qué estamos acá en el Liceo Politécnico? ¿Es solamente para los escolares del Liceo Politécnico o es para todos los chicos de enseñanza media? No. Este FI que estamos desarrollando, inicialmente lo hemos hecho para el mundo municipalizado escolar. Ya. Tenemos el apoyo de la Alcaldía de Erika en esta iniciativa, del DAB en particular, y ellos nos han facilitado este recinto para reunir acá a 12 colegios municipalizados y lo hemos hecho en este lugar que es bastante amplio, cómodo, nos han dado todas las condiciones como para que podamos desarrollarlo de forma excelente. Bueno, cuando se trata de un torneo estoy hablando de ganadores y perdedores también, ¿o no? Sí, pero mira, la particularidad de este juego, más que ganador-perdedor, es que los niños tienen que ir jugando y van clasificando de acuerdo a las etapas que van cumpliendo los juegos. Y finalmente va quedando un grupo, claro, más reducido, pero por iniciativa de ello en términos de cómo se van desarrollando los juegos. Y esta jornada ha sido las clasificatorias, es decir, de un mundo de más de 300 niños que han participado, en esta tanda van a quedar alrededor de 120, 130 niños, y las finales las vamos a desarrollar el 9 de septiembre. Ok. ¿Ellos obtienen algún premio para incentivarlos? Sí, sí, siempre hay un incentivo detrás, ¿no? El incentivo básicamente es que en las finales, que va a ser el 9 de septiembre, van a quedar seis niños finalmente clasificados, y ellos van a participar en un torneo a nivel nacional, esto se realiza a nivel nacional, en lo cual los vamos a llevar a Santiago, y van a estar compitiendo ya con sus pares de otras regiones, y ojalá tengamos la suerte de tener, ojalá, algún ganador. Un ganador ariqueño. Sí. Elía, ¿en qué consiste el juego, el plan? Bueno, básicamente es una metodología en la cual los niños jugando van desarrollando sus habilidades emprendedoras, porque ellos tienen algunos recursos, que puede ser recursos monetarios, recursos para inversión, recursos de infraestructura, recursos de materia prima, etc., y ellos tienen que ir elaborando su estrategia de cómo van generando o creando iniciativas emprendedoras, y el que realiza más iniciativas emprendedoras, obviamente va clasificando la etapa siguiente. Es un juego bastante versátil, entretenido, tiene su grado de complejidad, como todo juego, pero lo importante es que ellos van descubriendo si tienen alguna habilidad o talento oculto que muchas veces el aula no se lo entra. Ok, Elía, muchas gracias por conversar con el Morboto. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.